La noche, la luna y tu hermosa combinación Juntitos, los dos juntitos, mi amor, la noche, la luna y tu De pronto te alejas y sin ti se me va la luz Todo se vuelve tiniebla, mi amor, porque mi luz eres tu Ay, 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 la noche, ay, 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 la luna, ay, 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 tu boca, mi amor La noche, la luna y tu hermosa combinación Cuando llegará el momento en que te tenga siempre muy cerca de mí Sin ti se me va la vida cuando tú te alejas y te vas de mí Todo extraño, los momentos que pasamos muy juntitos Y hoy no tengo tu cariño La noche, la luna y tu 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 Hermosa combinación Juntitos, los dos juntitos, mi amor, la noche, la luna y tu De pronto te alejas y sin ti se me va la luz Todo se vuelve tiniebla, mi amor, porque mi luz eres tu Ay, 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 la noche, ay, 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 la luna, ay, 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 tu boca, mi amor La noche, la luna y tu Cuando llegará el momento en que te tenga siempre muy cerca de mí Sin ti se me va la vida cuando tú te alejas y te vas de mí Todo extraño, los momentos que pasamos muy juntitos Y hoy no tengo tu cariño La noche, la luna y tu La noche, la luna y tu La noche, la luna y tu La noche, la la luna y tu La noche, la luna y tu